qué tal amigos en esta ocasión les traigo la canción desierto esta es de mariana y diego hoy es día sábado normalmente yo subo tutoriales de lunes a viernes pero hoy es una ocasión muy muy especial he estado platicando un poco con los hermanos mariana y diego la verdad es que yo la verdad los tomo como unos amigos realmente me han ayudado últimamente gracias a ellos ya casi llegamos a los mil suscriptores su apoyo ha sido increíble y pues en un par de días prácticamente el tutorial que hice de su canción anterior llamado de dios ha llegado a más de 10 mil visitas entonces para mí ha sido muy muy gratificante y nos pusimos de acuerdo para hacer este nuevo tutorial de su nueva canción que está muy muy bonita la canción está alegre pegajosa no sé a mí me encantó cuando la escuché entonces espero que a ustedes les guste normalmente no hago introducciones tan largas pero la verdad es que sí estoy emocionado la introducción de esta canción comienza en mi menor y re mayor eso lo hace varias veces mientras está la pista entonces más o menos esa primera parte iría algo así luego ya comenzaría la primera estrofa que sería mi menor re mayor luego sol mayor y la mayor eso se repetirían dos veces en la primera parte vamos a mostrar el primer párrafo luego ya iría a la siguiente parte que sería si menor la mayor sol mayor la mayor luego hace de paso un re para otra vez caer así menor la mayor sol y la al final del vídeo voy a tocar toda la canción entonces para que se queden si quieren escucharla completa y solo ver cómo iría y esta siguiente parte iría algo así luego ya iría a la siguiente parte que sería como donde mete ya el mero ritmo que sería re mayor que sería re mayor la luego doble tiempo en sol luego hace de paso la para caer así menor fa sostenido menor y sol eso va algo rápido es como las notas es tan sencilla solo es de llevar bien el ritmo y más o menos iría algo así me cuidas en el desierto me cuidas en el desierto me cuidas tú en el desierto me cuidas tú luego otra vez la introducción solo mi menor y re luego iría a la siguiente estrofa que sería igual las mismas que la primera vez entonces sería mi menor re sol y la y más o menos la siguiente letra sería algo así todo aquí está seco triste y desolado recuerdo aún tus promesas de estar a mi lado y luego irían las mismas notas de la siguiente estrofa que sería si menor la sol y la que donde dice y he visto tu mano con nube y fuego te has mostrado Dios no has fallado tú me llevas a un lugar mejor me cuidas en el desierto me cuidas tú ahí se repetiría otra vez el coro entonces vamos a hacer la canción completa voy a intentar que me salga lo mejor posible para que ustedes puedan ir viendo los acordes en la parte de arriba junto con la melodía y la letra aquí estoy pagando en el desierto perdido estoy tú guías mi deseo hoy mis fuerzas se acaban me cuidas en el desierto me cuidas tú en el desierto me cuidas tú en el desierto Están al desierto, me cuidas tú Todo aquí Está seco, triste y desolado Recuerdo aún Tus promesas de estar a mi lado Y he visto tu mano Con nube y fuego te has mostrado Dios, no has fallado Tú me llevas A un lugar mejor Me cuidas en el desierto Me cuidas tú en el desierto Me cuidas tú en el desierto Me cuidas tú Me cuidas tú En el desierto Me cuidas tú Bueno, me equivoqué un poco a tocar la última parte Pero las notas de arriba están correctas Y bueno, básicamente ahí estaría toda la canción Espero que les haya gustado Ya saben, son totalmente bienvenidos Y suscríbanse al canal para seguir recibiendo más contenido como este Hay muchos más tutoriales por si desean revisarlos Muchísimas gracias de nuevo por todo su apoyo A Mariana y Diego también por todo ese apoyo que me dieron Estoy muy agradecido Dios les bendiga y les multiplique Y que ponga gracia en ustedes Para que todos sus proyectos sigan creciendo Bendiciones a todos Un saludo No olviden dejar su like o dislike Si les gustó o no este video Y les dejo mis redes sociales Por si quieren apoyarme por allá Y mi otro canal con el mismo nombre de mis redes sociales Un saludo Hasta luego Chau